Ingeniero, la gran pregunta, si es un país tan rico agrícolamente, ¿por qué Colombia está tan estancada en esa parte agrícola? Está estancada no solo la Colombia, sino que yo diría prácticamente todos los países de América Latina, porque nosotros hemos cometido el error de pensar que son los otros los causantes de nuestras desgracias y al atribuir a los otros la causa, la culpa, esperamos que los causantes solucionen nuestros problemas. Cuando en verdad los grandes causantes de la falta de rentabilidad, de la pobreza rural, es la falta del insumo más imprescindible del mundo moderno, que es el insumo conocimiento. Nosotros en América Latina, con las tecnologías que han generado todos los organismos de investigación, nacionales e internacionales, podríamos duplicar o triplicar la cantidad de producción agrícola y ganadera con apenas la condición de que capacitáramos adecuadamente a los agricultores.